Problemas técnicos. La reaparición de la princesa Leonor, 16 años, en Chinchón para disfrutar de las tradiciones religiosas del Sábado Santo en la localidad madrileña generó un sinfín de reacciones, desde el estilo de la primogénita del rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, su radiante y nueva sonrisa, hasta una herida que habría tenido en el ojo izquierdo. La heredera de la corona española se mostró muy espontánea, cercana y amable con todas las personas que apreciaban la representación viviente de la pasión de Cristo que inició con la última cena en uno de los balcones del ayuntamiento y se desarrolló en ocho escenas determinadas en el casco histórico de dicho municipio. Los gestos de cariño de la princesa Leonor con la familia real ocuparon toda la escena, pues, aparentemente, los extrañaba demasiado y tiene intenciones de disfrutar de los suyos hasta el próximo domingo. 16 de abril, que deberá emprender rumbo al Reino Unido para finalizar el último curso de bachillerato en UWC Atlantis. El detalle que no pasó desapercibido por los presentes en las calles de Chinchón y, por supuesto, por los corresponsales de prensa que también estaban en el lugar fue la actitud que tuvo la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía con su padre, el rey Felipe, cuando éste no pudo enfocar bien la cámara de su móvil para inmortalizar el desfile religioso que observaban. Utiliza el móvil como un auténtico padre. Desde la cuenta de TikTok de revista Hola, compartieron el vídeo donde la princesa de Asturias ayuda al jefe de Estado a poder tomar una fotografía nítida de lo que pasaba delante de sus ojos. Como se podía esperar, este material audiovisual recibió miles de likes y comentarios, entre los que se destacan, utiliza el móvil como un auténtico padre. Todos los padres son iguales, escribieron los internautas.